Hay un mantra que aquí se ha... porque al final es un error y es lógico que todo adversario aproveche los errores. Pero hay un mantra que una minoría muy minoritaria, el independentismo, utilizó durante un tiempo, que es el nefasto España nos roba. España nos roba, ¿no? A mí, y lo he dicho un montón de veces, y estoy absolutamente demonizado que el 90% de la población de Cataluña la suscribe, o independentista incluso. A mí no me roba España, porque no me roba la señora de lavapiés. A mí me roba Rato, Bárcenas, Puyol, toda esta gente, ¿no? Y eso da igual, Millet, y eso da igual de donde sean. Y entonces eso es una frase que incluso el presidente del gobierno la utilizó el otro día. Ustedes están anclados en España en roba. Otra vez. No tiene nada que ver con eso. Y... este se me ha ido un poco.